Tenemos ya vacunas suficientes para el Plan Nacional de Vacunación, no se va a detener y se va a cumplir con el propósito, con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores, todos los adultos mayores, para antes de que finalice abril, cuando menos con una dosis. Y vamos muy bien, siguen llegando las vacunas y se están aplicando ya en todo el país. Ya llevamos cerca de mil municipios en donde se han vacunado a todos los adultos mayores y también vamos a ir vacunando maestras, maestros, trabajadores de la educación para el regreso a clases presenciales. Uno de los estados que está contemplado para iniciar con esta vacunación de maestras, maestros y regresar a clases presenciales es precisamente el estado de Veracruz. Gracias. Gracias.